muy buenas qué tal cómo va todo comentaros hoy es una edición especial en el sentido que en nuestro canal de straps nano de la rosa estamos empezando a ver que las diferentes páginas online muchas de ellas grupo corte inglés y otras empresas pues hacen alusión de que están buscando la manera de poder atender vamos a decir la necesidad de en un momento dado de que algún cliente precise pues algún artículo de sus diferentes páginas web entonces de ahí viene un poco pues bueno el que nosotros preocupados al igual que todos porque como se suele decir al ser autónomos y todo ello pues te das cuenta de que la que se nos viene encima es bastante gorda porque pues bueno hay muchas cosas que pagar un sinfín de artículos que el momento dado pues en stock que no es que tengamos un stock muy grande porque es un stock relativamente limitado pero a todos incluido a nosotros nos pica el tener stock en exceso entonces de ahí viene un poco bueno esa preocupación de buscar esa manera en un momento dado de atenderos y de daros ese servicio que en un momento dado pues necesitáis por decirlo de alguna manera si es verdad que son momentos complicados para todos y que pues seguramente nadie necesitará nada pero bueno oye de hecho hace un ratito había un cliente que por instagram me preguntaba que quería realizar su pedido y que si se lo podía entregar y yo le he dicho nosotros el lunes volvemos de manera normal al trabajo volvemos de manera normal para ultimar estas cosas que dejamos este viernes de acuerdo y que pues bueno que nos preocupa y veremos a ver si podemos hablando con las agencias de transporte que habitualmente colaboramos de hecho si es verdad que recibimos un mail el pasado jueves informándonos que la zona de igualada y que la zona de colindante a igualada barcelona pues tenía tenían problemas y que habían decidido debido al coronavirus decidido cerrar el servicio temporalmente hasta ver cómo evolucionaba todo ello nosotros desde straps nano de la rosa nos pasa lo mismo ha habido un impas de decir no sabemos qué hacer porque como todos pues seguramente llegará el gobierno y nos indicará que no que no se puede ir al puesto de trabajo nosotros en donde trabajamos si es verdad que tenemos una distancia de tres metros mínimo por trabajador en la zona de almacén y ninguno de nosotros tenemos al día de hoy coronavirus es verdad que eso ninguno tenemos ese síntoma trabajamos con mascarillas si es verdad que como todos un poco aterrados por la situación porque se nos viene una encima a todos bastante complicada pero si es verdad que bueno de hay clientes que viajan por todo el mundo y que bueno que en un momento dado precisan de nuestros servicios entonces de ahí viene un poco pues bueno el deciros que vamos a buscar la manera de poder realizar entregas puntuales si el cliente lo precisa y deciros que en esto no estás solo porque nosotros confiamos en ti sé que lo podamos superar y sobre todo debemos de cuidarnos pero si precisas de nuestros servicios tampoco lo que queremos es no poderos lo ofrecer debido pues a esta nueva situación vale por ejemplo observamos en la página del mango que no hacen alusión a que la página web esté cerrada como tal es decir parece que se seguirá trabajando de una manera cotidiana y normal me imagino que el corte inglés pues le pasará tres cuartos de lo mismo el corte inglés corre con la inmensa suerte entre comillas dentro de lo que es que no es suerte en absoluto que al disponer puntos de recogida de entre de recogida lo que llaman no me acuerdo ahora exactamente la palabra la palabra exacta de que quick and express me parece que son quick collect and quick cap claro ellos tienen diferentes sistemas de entrega entonces fíjate de hecho hacen ilusión ya que permanecerá abierta 24 horas al día contigo como siempre porque serán de los pocos que podrán ofrecer esa entrega directa de lo que el cliente necesite a ti se te estropea una impresora se te estropea una tele y sus almacenes de valdemoro aunque valdemoro en un principio por lo que yo sé en un momento en la zona de valdemoro había coronavirus me imagino que sus almacenes no estarán en zona centro estarán fuera y si es verdad que bueno que ellos van a tener la suerte de poder entregar entre comillas lo que el cliente pueda precisar porque al final vamos a ser realistas uno precisa de cosas aparte de comer y como últimamente está muy extendido el tema del papel higiénico que los pobres por ejemplo en mi zona y en mi barrio reciben alrededor de cuatro pales diarios de papel higiénico realmente ya hay muchísimos memes en internet que hacen ilusión a ello no hacen ilusión a qué ejemplos de un señor que tiene en su armario escopetas y tal tira todo por mejor dicho retira todo y guarda el papel higiénico bajo seguridad de las escopetas las deja casi al libre albedrío son pequeños raks que en un momento dado pues bueno aparecen porque hoy en día vamos a ser realistas memes hay 200.000 referente a esto entonces claro dentro de dentro desde nuestra posición si queremos dar ese servicio por lo tanto lo confirmaremos el próximo lunes a ver si se puede ofrecer nos vamos viendo en el siguiente vídeo cuidaros mucho y sobre todo pensar somos un equipo porque entre todos podemos superar esto y deciros vamos a tratar de buscar la normalidad si se puede decir sobre todo para pequeños pedidos ser y poderlos entregar dentro de la comunidad perdón en toda españa a través de agencia de transporte nos vemos en breve